A ver, cuéntame. Es que yo soy nuevo en la ciudad y nada más llegas me hacen estas cosas pues yo creo que me voy a mudar, ¿sabes? Oye Horacio, atiéndelo tú. A ver, voy... Que no, no, me está poniendo muy nervioso. A ver, dígame, ¿cómo te llamas? Me llamo Roberto. Roberto. Sí. Ajá, Roberto, ¿qué más? Canofo. ¿Cómo? Canofo. ¿Canofo? Exacto, Canofo, de Cano. Pero... pero como... bueno, bueno, bueno. Vale, vale. ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo con mi apellido? Vale, de acuerdo. Y a ver, ¿y a usted qué le ha pasado, Roberto? ¿Canofo? Canofo. Pues nada, mira. Canofo, exacto, exacto. Nada, pues ayer estaba comprando cerca del Pierre. Que estaba muriéndome de hambre, la verdad, porque estoy con dieta y todo eso. Tú me entiendes, ¿eh? Sí. Y... Y nada, tío, pues que me atracaron dos jambos, tío. Sí. Una con la máscara de alien y otro con la máscara de... ¿De qué era, tío? De cerdo. Y uno se llamaba Juan Roque. Que le escuché que se fueron corriendo, pero se escuchó de lejos gritar Juan Roque porque se iban con prisa y tal, y me robaron dos mil euros y al móvil. Ajá. Y tal. ¿Y qué quiere usted? Pues denunciar. Que tal, a lo mejor le servía el nombre. ¡Juan Roque! ¡Juan Roque! Sí, Dios, qué bigote, joder. ¿Cómo? Que tiene usted un bigote muy bonito. Recuerdo un amigo. ¿Se está metiendo usted con mi apariencia física? No, 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 no. Para nada, señor. Yo siempre respeto a la policía, viva el orden, viva el rey y viva España. ¿Qué estás, de cachondeíto? No, 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 no. Por favor, pare, pare. ¿Estás pasándotelo bien? No, no, por favor. ¿Qué has venido aquí a tocar los cojones a la policía? No, 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 no. Me cago en la madre que te reparió. ¡Payaso! 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 Siempre con denuncias de mierda aquí todos. ¡Con denuncias de mierda! ¡Que me han robado! ¡Que he visto un enmascarado! ¡Payaso! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Pero bueno! ¡Gilipollas! ¡Todos igual! ¡Con denuncias de mierda! ¡Con denuncias de mierda! ¡Gilipollas! ¿Qué coño hace? ¡Siempre igual! ¡Me han robado! ¡Déjame, déjame! ¡Aparta de aquí! ¡Aparta! ¡Que están los cojones! ¡Se ve con mierda! ¡Y a tragar mierda! ¡Y a tragar mierda! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Todos los días igual! ¡A tragar mierda! ¡No te muevas! ¡A tragar mierda! ¡No te muevas te estoy diciendo! ¡Aparta! ¡Que me la suda! ¡Que me la suda! ¡Que me la suda! ¡Gilipollas! ¡Por dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Pare! 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 ¡Te vas a calmar de una puta onda! ¡Por dios! ¡Tenemos un compañero secuestrado! ¡Modido anormal! ¡Todo el día aguantando mierda! ¡¿Qué coño haces?! ¡A ver! ¡Aquí era toda la puta maya yendo al puto secuestro! ¡Dios! ¡¿Me vas a explicar qué coño haces?! ¡Que estoy hasta los cojones de que la gente venga aquí a contar mierda! ¡Nada más que mierda! ¡Nada más que mierda cuentan! ¡Horacio! ¡Suéltalo! ¡Horacio! ¡Sí! ¡Llama a un puto MS! ¡Yo estoy bien, eh! ¡No necesito un MS, eh! ¡Cierra la puta boca! ¡Yo estoy bien! ¡Ni me ha tocado! ¡No le ha dado tiempo! ¡Voy! ¡Llámalo! ¡Y encima me encarcela a mí! ¡Qué co... ¡Acabas de aquí!